¡Un, dos, un, dos, tres, va! Nada recuerda tu voz al final El desencanto me vuelve a arrastrar Algo se aleja, podría ser yo Todo se hizo tan largo Amenazados por la destrucción Despertamos en otra dimensión Algunas cosas no se pueden reparar Estamos negociando Largo ese dolor Estando cerca, lejos Casi cerca Hemos viajado Tanto y nada espera Al fin Ahora me doy cuenta Cuanto más reprisa voy Más se aleja Recostados en la ingenuidad Juramos ser nosotros siempre Nadie nos dijo que hubiera un final Y ahora todo nos advierte Nos abrazamos en la oscuridad y nos matamos frente a todos Hermosa carga difícil de llevar, más grande que nosotros Largo es el dolor, estamos cerca, lejos Casi cerca, hemos viajado, tanto en la espera al fin Ahora me doy cuenta, cuanto más deprisa voy, más alejado Largo es el dolor, estando cerca o lejos Casi cerca, hemos viajado, tanto y nada espera al fin Ahora me doy cuenta, cuanto más deprisa voy, más aleja Casi cerca, hemos viajado, tanto y nada espera al fin Ahora me doy cuenta, cuanto más deprisa voy, más aleja Más aleja Caguabanga Caguabanga Vamos a Spoon Las Vegas Nunca ya puede ser La que me sale La que me sale Caguabanga 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 Caguabanga